de una combi, les contamos ahora, estas son las imágenes que estamos viendo en este momento. Captaron el preciso instante cuando una banda de delincuentes estaban asaltando a los ocupantes del vehículo que estaba delante de ellos. Ahí estamos viendo, ya los sujetos abrieron las puertas de este vehículo blanco y los ocupantes quedaron allí desconcertados. Hay uno en el suelo, el sujeto está armado, vemos ahí como después de manera bastante osada cruzan la carretera a pesar de que están los autos pasando a toda velocidad. Y se escuchan sorprendidos los gritos de las personas que estaban grabando. Efectivamente hay una persona en el suelo, ya lo comentamos, y allí ya se les acercan algunas personas para auxiliarlas, para tratar de prestarles auxilio. Un asalto en plena carretera, ahí estamos viendo cómo esta persona cuenta, cómo es que efectivamente lo tuvieron contra el suelo. Ahí está este sujeto de polera blanca con el arma en la mano, el otro de polo gris que ya tiene las pertenencias de los ocupantes también en su poder.